Saludos de nuevo al chiti uní a canal, y esta es Johano, y esta es Ivano, que ni en vosestas, ¡DUOBLE DA LIBROI! Hoy día uno y recontos al vi, ni en aventura en Sudáfrica o casi de la Wikimania, conferencia, al que uní che estés. Y o casi en cap curvo, que ni profites lo que hacen por ser chilebron. Sí, esta es una ocasión muy especial para mí, por lo que nos aprovechamos, por decir Ivano, por buscar cualquier libro que queremos tener. Nosotros sabíamos que hemos colectado cualquier libro, por ejemplo, de la joven en diversas lenguas, y nos buscamos también en la africana. Cuando ya llegamos a la flujo de la avena, Este es el libro, en el que nos damos libros y podemos leerlo. Y el libro que nos comprimimos está muy listo. Esto es el libro, en la romana lengua, y usamos la lengua con mi trescientas, y intentamos leerlo. Entonces, yo no puedo encontrar la ocasión de vivir conmigo, y entonces, ya está. Y después, ya estamos, ya estamos en el hotel, y aprovechamos, bueno, leímos la baliza, leímos todo, y nos pedimos sobre la urba, y nos pedimos mucho. Y nos quedamos muy listos, y tenemos que usar los libros de la Catedral de San Giorgio, y para empezar a aprender lo que vivimos en la africana, y el otro príncipe, sin suceso, pero ya estábamos, y nos quedamos muy interesados. Yo tenía que ver el símbolo que es muy importante para mí, y me quedé muy bien para nosotros. Gracias por ti. Me quedé pequeñas en los libros, y yo vi lieber el símbolo que tiene la compra del otro, lo que necesito suscribiros al personal, y los niños, que tienen我知道 la segunda parte de la roma. Y si no puedes encontrar la ocasión como se hubiera contado, no les escuchados de todo solve. Después, pueden recibir la cantidad de rival al laboral, que sin medida que salguen. En la segunda parte, vamos a buscar la joven y vamos a ir al libro vendido, que es Clark Bookstore, para que se vea y lea el libro. Hay una buena oportunidad para que no se vea la joven en la africana, que es bueno, la bendición es muy útil para que se vea la joven. que ya podemos encontrar dos ejemplos de la etapa en la lengua africana uno está en Zulu y el otro está en Xolingua Tiene que darles el don de este libro que yo y Johanna ya ha hecho Y si es que es importante, porque la etapa ya no está publicada en el domingo entonces espero que haya suficientemente más o menos de lo que ha hecho No es así, pero no es una única ocasión por el nacimiento y esto es muy importante Después de hacer la pregunta que empezamos a ir al libro de la próxima próxima y muchas gracias a todos que tengamos la locura y nos dijimos que en ese momento que no teníamos el libro, pero nos dijimos que en ese momento, en ese momento de ese momento que nos dijimos Y luego nos informamos, y al menos sabéis que ya estábamos. Después, en el hotel, yo tenía amigos que ya estaban en la conferencia de Antáhuacán y yo conocí a alguien por su trabajo. Uno, el tío viste a mi amigo en el Asturío, en el norte de Hispania, y yo hablaba de la Asturán Língua. Sí, tú viste la lengua que yo he conocido, que yo he aprendido. Y bueno, existió un libro que se llama cuando en el ensayo le sabéis que significaba más o menos que malapenas las abuelas. Ya estás en la Asturía Língua. Estás muy bien, porque ya sabías en la parte del libro de Abuelo. Y me preguntaba más o menos que la lengua y el estudio hablando me entendí que hay colonias aliadas en parte del mundo y instaurir la gubernia. No hay piedras. Estás grandes piedras por la urbana. Y bueno, sí. No hay piedras que se le escuchan a la africana. Y bueno, no hay propósito de sucesos en el libro del libro de Abuelo. Que yo estaba todos los estudiantes de contacto Si te dejé de verlo No te pareció un libro vendéguo No te dejé de verlo Yo estaba en medio de este hotel No te quedé en esta colegio Si te vengo a verlo Sin mirar tu seas Tentarme No te crees No te cedete No te jodiste No te crees Estás en la lengua africana la lengua de africana. Sabemos que los amigos franco-africanos no fueron a muchas cosas, pero bueno, hicimos una gran oportunidad que aceptamos y aprendimos. Y también nos encontramos hasta la final de la joven. En inglés, en Colombia, esta es la juve de la crono. La joven en la lengua de africana. Esta es la juventud. Y esta es la que buscamos todo el tiempo, y estamos muy felices, que hemos suceso y obtenemos y obtenemos, porque, por lo tanto, hemos recibido sus libros, y no hemos tenido la oportunidad de obtener en la africana, donde hemos disfrutado de la casa. Y también, si nos vemos en los próximos videos, en los próximos videos, si es que Ivano Aquiles, en Bruselas, la habita en la lengua de nederlanda, que es la lengua de africana, donde esta es muy curiosa y muy curiosa. Y es, por compartir quién muy simila esta Sily, y el resultado es que está su viel mal simila. Al menos por ni que le hablo de lengua. Bueno, ya está todo por hoy. Si bien, si te gustan que te guste el video. Abone a este canal, y si te gustan el sonido, por si siempre, quien le ha hecho videos, y si te gustan, y hasta la próxima, ¡Dobre de los libros! Y yo casi se encapurgo